Guadalajara Tienes el alma de provincia, nahuereza, limpia, rosa, temprana A ver de cara fresca de río son tus palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura, tierra mojada Aferrarme al Jalisco, y arriba en la Chive Allí, allí, allí Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Allí, 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 allí Colomitos lejanos Hay ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a zapopar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 ¡Gracias!